Durante los meses de verano, las donaciones de sangre bajan, pero la necesidad de sangre no. Debido a eso, el Banco de Sangre anima a la comunidad a donar. Ahorita en el verano es cuando se ocupa más, porque las escuelas y los colegios son los que contribuyen más. Y ahorita como están de vacaciones en el verano, se pierden miles de donaciones. Uno de cada siete pacientes necesita sangre en un hospital diariamente. Y una donación puede ayudar hasta tres personas. Cuando una persona dona sangre, agarramos las células rojas, las plaquetas, la plasma, y eso se puede dar a tres personas diferentes. La sangre donada se recibe en las oficinas centrales en Scasdale. Se registra, se pesa, se procesa para separar las células rojas, las plaquetas y el plasma. Después se guarda en lugares apropiados, ya que cada una requiere diferentes temperaturas. Después de ser examinada, se aprueba para ser enviada a donde se necesita. Y los requisitos con los que tiene que cumplir para ser donante de sangre son muy sencillos. Tiene que tener al menos 16 años con el permiso de los papás. Y solamente viene, ocupan identificación y hacen como un mini físico. Y luego si pasan todo, entonces todo está bien y puede donar. Se recalca la importancia de la comunidad hispana para donar sangre, ya que somos uno de los grupos étnicos con un índice más alto del tipo de sangre universal. El 60% es tipo O y es la sangre que se ocupa más. Para animar a la comunidad hispana a donar durante estos meses difíciles, el Banco de Sangre ofrece a todos los donantes la oportunidad de entrar a un sorteo. Cualquier donante que dona desde hoy hasta el 6 de septiembre puede entrar a una rifa para ganar un carro. Afortunadamente Volkswagen nos donan un Passat para poder dar a un donante. Para 12 News en Español, Yolanda García.